Música 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 Ángel, 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 mi amor No te abandones, no te den un besado Ángel, 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 te doy mi amor Abre tus alas, deja tus sueños mor Abre tus alas, deja tus sueños mor No te abandones, no te abandones, no te abandones Música Música ¡Gracias! 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 Déjame entrar en la alfaca de tus ojos Déjame entrar en la alfaca de tu olvido Yo no te olvido, nena Déjame entrar ¡Gracias! 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 mi amor para mí al ¡Suscríbete! 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 Digo, no es parte del demonio Digo, yo te perdería Digo, yo quiero todo en la familia Pero tú ya tienes otro Mi tiempo frío y ha murido Todo que es tu redimido Eso no te quiere decir ¿Dónde va? Oye mi amor No me digas que no Y vamos juntando más a más Oye mi amor No me digas que no Y vamos juntando los cuerpos Oye mi amor No me digas que no Y vamos juntando más a más Oye mi amor No me digas que no Y vamos juntando los cuerpos Oye mi amor Y vamos juntando los cuerpos Y vamos juntando los cuerpos Oye mi amor Y vamos juntando los cuerpos 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 Iba por las barcas con fantasmas y con ángeles caídos Iba sin luz, iba sin sol, iba sin sentido Iba muriéndome Iba volando sobre el mar con las alas rotas Cantamos el coro Amor, tú eres mi bendición Eres luz, tú eres mi sol Abre el corazón Amor, tú eres mi bendición Eres luz, tú eres mi bendición Eres luz, tú eres mi bendición Eres luz, tú eres mi bendición Abre el corazón Abre, abre el corazón O eres mi bendición O eres mi bendición O eres mi bendición O eres mi bendición Sé que te perdí Cuando se ha puesto muy mojada Mirada en triste estado baja Y en mis ojos no han parado de llorar Deseado Y en mis ojos no han parado de llorar Justo iria sin ti Me tienes como un perro heridor Me tienes como un perro heridor Que estoy solo como era sin su mano Que me tenga la lluvia en mi Oh, no, no Si me ha hundado el corazón Que me tenga la lluvia en mi Oh, mi amor Solo tú no eres parada Sigue lloviendo Sigue lloviendo el corazón Que me tenga la lluvia en mi No me ha hundado el corazón Sigue lloviendo Sigue lloviendo el corazón Que me tenga la lluvia en mi Con los ojos tristes Me quisiste tanto Me quisiste tanto Y te quieras tanto Hay un pinche grito chingón en mi cara Se me quedó la fuerza Y te senté una rienda Yo sé bien que soy la buena Pero el día que yo me muera Sé que tendrás que llorar Llorar y llorar Si más que no te quisiste E lo vas a estar triste Y así te vas a respirar Y me quedo sin dinero Pero siempre lo te quiero con Y no me faltan por qué Y no me faltan por qué Pero siempre lo te quiero con Mué Anas y horno Una piedra Una piedra del camino El señor que mi destino Era no daño más No daño, no daño Después me dijo un arriero Que no hay que ir a mi pelo No hay que salir y a ir a Pero sin dinero Vamos siempre, no hay que ir a mi pelo Que no hay que ir a mi pelo No tengo todo mi dinero Ni nadie que me comprenda Pero sin dinero No hay que ir a mi pelo No hay que ir a mi pelo No hay que ir a mi pelo ¡Gracias! 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 Pero no puedo Siento que puedo No estoy ahogando ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!